Los datos generales del sismo ocurrido el día de ayer en México, la hora local de El Salvador, las 12.14 del mediodía, la magnitud 7.1 y la profundidad 50 kilómetros. El epicentro del sismo fue 60 kilómetros al sur de la ciudad de Puebla. La causa de este sismo es la interacción de la placa de Cocos con la placa de Norteamérica. Tenemos algo en común con el sismo de ayer ocurrido en México y es la placa de Cocos. Lo que ocasionó el sismo en México fue el rozamiento que hay entre Cocos y Norteamérica. Pero hay algo que nos diferencia con el rozamiento entre la placa de Cocos y la placa de Caribe. Y es el ángulo con que la placa de Cocos subduce a la de Norteamérica y a la de Caribe. En ambos casos, tanto en la subducción de México como en la subducción que tenemos frente a Centroamérica, puede generar desde luego sismos que pueden rondar máximos de hasta magnitudes de hasta 8. En el caso de la Ciudad de México, se ha visto que el impacto, sobre todo en la capital, ha sido muy grande. Hay que recordar que la Ciudad de México está cimentada donde existió un antiguo lago, el lago de Texcoco. Y en ese sentido, pues las ondas sísmicas tienden a amplificarse y a producir los efectos que todos hemos visto por la televisión en las estructuras. Que en algunos casos, pues las ha tirado por el piso. Hay que dejar algo bien claro. Nadie puede predecir cuándo va a ocurrir un sismo. En el caso de México, 19 de septiembre del 85 y hoy 19 de septiembre del 2007. Ha sido una mera casualidad. No hay manera de predecir un sismo. Sí, existen catálogos sísmicos, ¿verdad? Donde se lleva el registro de fechas y magnitudes en tiempos históricos, ¿verdad? Y se pueden establecer algunas estimaciones gruesas, ¿verdad? En base a probabilidad de cuándo puede volverse a repetir un sismo grande. Y en el caso de El Salvador, por ejemplo, se habla de un sismo grande cada 20 años. No hay tecnología ni metodología actual capaz de predecir un sismo. La actividad sísmica de los últimos días y meses y lo que va del año, pues está, es normal, ¿no? No hemos, no tenemos, está dentro de los valores y cantidades normales. Por supuesto que somos un país sísmicamente muy activo y tenemos casi todos los días un sismo. Un llamado muy importante, ¿verdad? Ni noticias falsas, ¿verdad? Ya muchas cosas pasan ahora por las redes sociales y no hay que hacer caso. Eso es incluso uno de los efectos quizás nocivos también de cuando ocurren terremotos, pues que se empiezan a regar rumores. Hoy por la mañana nada menos hemos visto una noticia que se atribuye a un instituto de simología de Centroamérica, pero la hemos investigado y es totalmente falsa.